¿Cómo envió el video? Súbalo a su Drive o a YouTube como se le haga más fácil y me envíe el enlace. Lo que pasa es que mi cámara no enciende y no pude hacerlo con la cámara encendida. Mira, mira, le muestro, ve que abro la cámara y me sale una camarita aquí. Gracias. 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 Y a ti? No, pero este es mi amigo, Félix. Hola, Félix. Nice to meet you. Nice to meet you, too. ¿Dónde estás? Ecuador. Ecuador. I live in Guayaquil. ¿Para qué? Ya. Bueno. Gracias. 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 Yo solo tengo 20 personas, bueno. Aquí les voy compartiendo el enlace de la matriz donde ustedes me van a entregar el enlace del video, ¿sí? Entonces, así mismo, uno del grupo, por favor, pone aquí el nombre de los tres participantes del grupo. Y aquí al lado del enlace, para poder observar el video, ¿ok? Ok, quiero explicar rápidamente. Sí, echaré una consulta. Dígame. Nosotros ya creamos la sala de Zoom y todo eso, pero no me sale la opción de grabar. ¿Cuál es el método para grabar? Tienes que presionar nomás en la parte de abajo, ¿le sale el botón para grabar? Por aquí abajo. No, no me salió. Record, ¿le sale para grabar? Por favor, una pregunta. Ya tengo el video, pero cuando lo quiero subir a mi drive y mandárselo a usted, me lo envié a mí mismo con otro nombre y no me permite ver el video. Tienes que ir a la parte de configuración y poner para que todo el mundo lo vea. No, es que puede ser, puse eso, pero cuando lo voy a ver en mi otra cuenta, me sale error y no sé cuánto. Sí, 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 sí. Ajá. Subalo en la hoja de cálculo que les he pasado para ver qué es lo que sale. La batería de error, profe. Ok, chicos, este, en el, en la parte del fórum, del fórum, he visto que ya han comenzado a agregar información. Pero, eh, como no han esperado aquí, yo les dé indicaciones, entonces hay un pequeño error ya que están haciendo algunas personas. Por ejemplo, aquí donde tenemos, completed chart with information about you and your best friend. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a completar la información, ¿no es cierto? Luego vamos a hacer oraciones completas. Tenemos, name, Daniel Pozo, H, más bueno, imagino que, que, imaginemos que tenemos información de nosotros y de nuestro amigo o amiga. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí en este espacio, en este fórum? Dejan clic aquí en project number one, my best friend and I. Entonces, en ese espacio ustedes van a empezar una conversación, una nueva conversación, una discusión. Tenemos, añadir, eh, un tema, asunto, my friend and I, my friend and I, y aquí comenzamos nosotros a, a describir, hello, hello, my name is Daniel Pozo, comma, I am 33 years old, I am ecuadorian, I am a teacher, teacher, dígame. Una pregunta, este, la compañera ya grabó el video, pero no sabe en dónde se fue. Eh, se guardan mis documentos, ahí he encontrado una carpeta llamada Zoom, ahí que abre y ahí encuentra. ¿Y en dónde hay que enviarlo? Ya, tiene, tiene que subirlo al drive, tiene que subirlo al drive. Ah, ¿qué, a modo? No, el drive, el drive es una herramienta de e-mail o de hotmail. Ahí, este, por ahí usted lo sube. Sí, chef, ya está, ya está subido. Ya, ya voy a revisar ahorita. Ya veo que le va a salir, le va a salir el video. Ya, ok, ya voy a revisar. Entonces, miren, chicos, les termino de explicar esta parte para ya tomarles lista, porque se nos acaba el tiempo. Eh, esta es la forma como ustedes deben de escribir en el fórum. Información de ustedes y luego la información de su amigo o amiga. Presentándole, haciendo oraciones completas. Porque un compañero me puso solamente así como estaba en la cartilla. Ingeniero, una consulta, ¿verdad? Este, podemos encargar la plantilla y llenamos la cartilla, ¿verdad? Y luego la enviamos como PDF o tenemos que escribir más información de lo que ya está detallada ahí. No, la, lo que, los datos de la cartilla, pero ahora los van a hacer de forma de oraciones. Bueno, hay, hay oraciones. Sí, por ejemplo, aquí solo sale name, age, nationality, pero acá ya en la discusión, en el foro, aquí donde vamos a presionar añadir un nuevo tema, ahí ponemos como título, my best friend and I. Y ahí hacemos ya una presentación, así como lo hemos venido practicando desde la semana pasada. Se presenta usted primero y luego presenta a su amigo. He is Pepito Pihuave, he is 18 years old, he lives in Noble City, etcétera, etcétera. Toda la, toda la, 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 la información que nos pide aquí en la cartilla. Vamos a basarnos solamente en estos puntos, ¿ya? Entonces, por favor, tengan mucho cuidado a la hora de escribir su foro y tienen que hacerlo como les estoy explicando. Voy a la asistencia, me prestan atención, por favor, a la asistencia. ¿Cómo se pone el título? My best friend and I, así como tienes ahí el nombre del periodo. My best friend and I, así como tienes ahí el nombre del periodo. ¿Cuál es la asistencia? Dígame. Profesor, ¿la asistencia vale doble o no? ¿Perdón? ¿La asistencia de video vale doble? Sí. Mister, disculpe, una pregunta, una consulta. Dígame. Este asunto de la tarea número uno, lo que es el formulario, que hay que subir captura, uno está habilitado. No, eso, ese formulario lo van a realizar el día jueves. Una vez que lo realizan, el día jueves lo habilito, lo realizan y ahí van a hacer la captura, el capture. ¿Ok? Me interrumpo una pregunta, disculpe. Dígame. Yo ya tengo el video, ¿dónde lo subo? ¿A la plataforma? Al drive, a su drive personal y a mí me va a enviar solamente el enlace en la hoja que les pasé aquí el link. Voy a volverlo a pasar. Yo hace rato pasé un link, como solo habían 20 personas. Aquí vuelvo a enviar la matriz donde me va a dar el enlace del video, ¿sí? Revisen el chat de Zoom, por favor. Ok. Ahora, si todos presten atención, por favor, y sus micrófonos apagados para que los compañeros puedan escuchar cuando yo los llame. Tenemos, Jaime Alvarado. Eduardo Alvarado. Maité Alvarado. Raúl Alvarado. Presente, máster. Máster. Y yo me lo creo todavía. Elisa. Anchundia. Presente. Susana Arroyo. Susana Arroyo. Génesis Bajaña. Ay. Manuel. Sí me puso, sí me puso. Manuel Barzola. Ahorita sí, como dijo. Ya me tomaron asistencia. Casi me sacó el el gifono. Presente. Aparece el micrófono, por favor. No, ya mismo. Presente. ¿Cuántos quieres? Un pulpo. Hay el micrófono. Sorry por silenciarles. Manuel Barzola dijo presente. Alexander Basurto. Víctor Bravo. Presente. Tamara Abriones. Presente. Luis Andrés Brito. Presente. Melanie Bueno. José Daniel Bueno. Presente, míster. Eddie Caiseo. Presente. José Castro. Presente. Gino Castro. Presente. Ginger Castro. Presente, míster. David Dueñas. David Dueñas. Presente. María Fajardo. María Fajardo. Presente. Arlene Franco. Presente. Ok, Garcés. Nelly Goya. Presente. Madeleine Guerrero. Kevin Hidalgo. Presente. Kevin Hidalgo. Y Jimmy León, profesor. Perdón. León. No me nombró. Ahí está. Félix Jiménez. Presente. Jimmy León. Jimmy León, yo. Presente. Robert López. Robert López. Robert López. Lizayda Esperanza. Lizayda. Lizayda. ¿Cuál es su nombre? Denise Olvera. Todavía no voy por ver. Lizayda Mantuano. Por favor, ingeniero. Tengo que conectarme. Ah, ya, ok. Ya se va. Por favor. Sí, por favor. Ya. Chao. Chao, cuídese. Sí, ingeniero. Por el entrevisto. Erika Manzaba. Presente. Denise Mejía. Presente. Linda Moncada. Presente. Javier Morales. Presente. José Daniel Muñoz. Génesis Muriel. Presente. Gerson Olvera. Josué Paguay. Presente. Nathalie Francesca. Presente. Onofre. Giorgio Onofre. Gerson Olvera dijo presente. Gerson Olvera, no. Giorgio Onofre tampoco. Eh, Josué, sí. Nathalie Francesca también. Corina Pincai. Presente. Glenn Serpiza. Giancarlo Pluas. Giancarlo Pluas. Mister, el compañero se quedó guardando el documento de lo que hicimos. La grabación. Bien, Giancarlo. Se quedó guardando. Ajá, Giancarlo Pluas. Gianella Pluas. Ay, ya entró, ya entró. No, ya entró, ya entró. Ya entró el compañero. Ya, perfecto. Gianella Pluas. Ok. Angeline Salomé. Presente. Yair Ravelo. Jocelyn Rendón. Presente. Ana María Rivas. Presente. Tenancio Ronquillo. Johan Solorzano. Presente. Francisco Tomalá. Presente. Yo estoy feliz, pero tenemos que tomar una conversación. Ya nos vamos a empezar a la conversación. Profesora, lechamos a la conversación. Dania, Diana Torres. Presente. Jenny Ferbera, se justificó. Huera Helen Dayanara. Presente. Presente. Angie Zambrano. Presente. Presente. Kevin Zambrano. Presente. Jennifer Zambrano. Presente. John Zambrano. Presente. Ok, chicos. Profesor. García Sillán. Es que yo recién entro al este. Estábamos guardando el video. Profesor. Alexander Basurto. Profesor. Génesis Bajaña. Profesor. Profesor. Una consulta. Dígame. Lo que pasa es que en literal sé que dice cierra las palabras correctas. No puedo hacer eso. La puedo subrayar. Sí. Sí. Profesor. Eso hay que mandarlo, ¿no? Por el... No. Eso ustedes lo archivan en su carpeta. Ah, ahorita no hay que mandar nada por el módulo. Por el módulo, ustedes lo que van a enviar es el capture de lo que... Del resultado que obtengan en el forms que van a realizar. Ah, ya, gracias. Chicos, eh... Profesor. Otra pregunta. Dígame. Lo que pasa es que yo estaba viendo que había una actividad de que dice Class 1 Introducing Myself. Y yo tengo hecha esa actividad, pero no sé si usted... Ya le hicieron y todo eso, porque yo no estuve en las primeras clases. Ese fue el trabajo grupal que hicieron. Fue eso. Profesor. Usted dijo que me iba a enviar el link y todavía no me lo ha enviado. Sí, mía, ya mismo... Ya mismo lo descargo y se lo envió. Gracias. Póngame ahí un like para saber cuál es su número y enviarle, por favor. Profesor. ¿Cómo se envió la grabación de ahorita? Es que no encontraba, ya la encontré, pero ahora no sé cómo se envió. ¿Cómo, cómo? No la encontraba, pero ya la encontré, pero ahora no sé cómo se envió. Ya, mire, este... Yo voy a entrar ahorita... Profesor. Usted, un ratito, déjeme responderle acá a la misa y ahí le respondo a usted. Los demás chicos ya pueden ir saliendo. Los que tengan dudas se quedan un ratito para responder. Miren, misa, aquí están las herramientas de Gmail. ¿Sí las ve? Estos puntitos. Ahí usted le da clic si tiene ahí auto su Gmail, si tiene su cuenta agregada a su... A su escritorio, ok. Entonces aquí se va usted donde dice Drive. Presiona. Se va a abrir... Ay, 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 ya vi. Y en la parte, en la parte de acá donde dice Nuevo. Nuevo. Dice Drive, Nuevo. Subir archivo, subir carpeta. Usted va a subir un archivo ahorita. Subir archivo, selecciona. Espera a que se suba. Y al momento usted... Cuando vaya a compartirlo, tiene que ver que todos los permisos estén activados. Por ejemplo, tener un video que yo tengo aquí. Que me hayan compartido por ahí. Por ejemplo, este video de Zoom. Zoom, Zoom, Zoom. Otra noche de programa. Entonces, digamos que yo le voy a compartir a usted este video. Usted se va a la parte de aquí arriba donde están los puntitos. Y aquí dice Compartir. Compartir está cargando. Esperemos un ratito. Bueno, ahí tienen que salirle las opciones de que... De que me lo envía este... Aquí, miren. Cambiar a cualquier persona que tenga el vínculo. Aquí es donde dice Lector. Más insuficiente con lector. Porque yo no lo voy a editar. Copiar vínculo. Copiar vínculo. Y lo pega ya en la hoja que les pasea. Ya. Ya. Mister... Un mister... De nada. Alguien me estaba haciendo una pregunta. Un caballero. Yo, profe. Dígame, doctor. Lo que sucede es que nosotros grabamos el video. Pero a la compañera que estaba en la computadora grabándolo no le sale el audio. Solamente nos vemos hablando, pero no se escucha nada. Ya. Pero el audio tiene que estar agregado ahí en la misma carpeta que se genera en documentos de Zoom. Ya, ya le voy a decir a la compañera. Y en los dos, por última instancia, como para que no tengan que reunirse una... Ya, ya le estoy ya. ¿Alguna otra pregunta, si no, pues? Yo, profe. La asistencia. Yo he pedido. Garcés. Estaba como entre los últimos de la primera página. Ajá. ¿Y tú te entro a tiempo? Es que yo estaba guardando, pues, el video. Porque el compañero no tenía activada en su computadora el drag. Y ahí viene el grupo que están que decían que entre, que entre, que están tomando litio. Ah, no, es allá. Abajo, abajo. El último, el 22. Ok. Listo, chicos. Gracias. No, bueno. Y si tenemos un grupo grupal. Ah. Creo que, y si mejor hacemos así, con un solo grupo de inglés. ¿De qué? De WhatsApp. Ajá. Más rápido. Háganlo, sí. Pero sí hay, este, míster, sí hay uno. Están donde están todos. Ya. Mañana, mañana, por favor, tenga a la mano el enlace para unirse al grupo, para que lo compartan en Zoom y se unan a aquellas que todavía no están. Por favor. Ya. Míster, ¿hasta cuándo se puede subir el video? Hoy, hoy, ya tiene que estar subiendo. Pero, visito, le sale error. A ver. Este, el compañero se, míster, el compañero se desconectó, este, y solo quedamos dos, en el grupo uno. Ya fue, se queda sin nota. El drive, no, 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 ¿dónde lo usó? El drive, aquí le comparto nuevamente el enlace en el chat de Zoom, porque ya lo compartí. Control-V. Ahí está el drive. Cójalo. A ver, este, Víctor, Elisa y Andrés. Sí. Ahí va a salir el prop. Ah, no tenía. Ahí envía el enlace, míster, ahí envía el enlace para el grupo de WhatsApp. Ya. No, pero mañana, bueno, igual únete, Víctor, al enlace. Y mañana lo comparte de nuevo, por favor, para los que, cuando estemos todos, porque no más hay 24 horas. Mira, te voy a solicitar acceso, a ti te va a llegar, te va a llegar este, un mensaje, pues tienes que darme el acceso para poder ver tu video. ¿Ya? Ok, Víctor. Míster, el último enlace que envió es equivocado. Recuerda que ahorita copio el del video que estaba mostrando. Así no te vayas, que lo briten. No les envíe el drive. No, nos envió un video usted. Privado, ¿no? Uf, me asusté. A ver, compartir. A ver, cualquier usuario. Compartir vínculo. Control B. Ahora sí, ahí está. ¿Ya? Profesor, tengo una pregunta. Bien. O sea, la actividad que hay que subir, que usted dice, es la misma que la que va a estar en el folder, la que hay que archivar. No. No entendí. Es que dice que hay una actividad que hay que tomar en una captura. Ya, hay un formulario de Google ahí en el Homework Number One. Uno es un documento de Word y el otro es un formulario que aún no está activado para realizarlo. Ese formulario yo lo activo el día jueves, ustedes lo realizan, al final les va a dar una calificación. La calificación, lo que sacaron de nota, eso le hacen un capture y lo suben ahí en Moodle. Ah, o sea, y lo que hicimos de Chalot 10 a esa actividad. Ese va a archivar una carpeta para que al final me la entreguen. O sea, hasta ahorita creo que vamos como tres. Sí, igual el día jueves les voy a estar dando anotado en mi slide de PowerPoint lo que deben de tener ya de la unidad uno para que no se atrase. Sí, porque no nos entendemos muy bien. Ok. Gracias. Listo, hasta mañana, mister. Cuídense, chicos, pasen muy bien. Ah, ¿ya tenía que hacer lo que siento? Sí, también. ¿Es para qué voy a hacer la dictadura que está ya abierta? Profe, va a subir ahorita la clase grabada, ¿verdad? ¿Perdón? Ahorita va a subir la clase grabada. Sí, ya la clase que tuvimos ya la voy a subir al YouTube y ahí se me pasa. Ya, ya, muchas gracias. Ok, cuídense. Bye, bye. Profesor, una pregunta. Dígame. Este, con respecto a la asistencia a Alexander Basurto, ¿tengo asistencia? Sí, le puse, doctor. Ah, ya, gracias. Profesor, ahí envié el link del drive, el video. ¿Dónde lo enviaste? Aquí al chat. Sí, al chat de Zoom. Déjeme copiarlo. ¿Y por qué no lo subió ahí en la hoja de cálculo? A ver, vamos a ver. Drive, Google, ya. Vamos a ver. ¿Qué tal? Salen con cámara apagada. ¿Qué tal? Ok, ya lo pude observar. Ya lo pude observar. No mal es que están con cámaras apagadas. No sale tan original. Pero bueno, se los voy a hacer valer. ¿Quiénes son los integrantes de este grupo, de este Francisco? Dígame. ¿Ustedes son integrantes? ¿Quiénes son tus integrantes? Eh, Roque Garcés, Génesis Bajaña y mi persona. Génesis Bajaña, vamos de una vez. Génesis, tú no la habías subido al drive, ¿no? Génesis Bajaña, Francisco, tu apellido. Tomala. Francisco Tomala. Y Roque. Garcés. Roque Garcés. Muy bien. Listo. Recibido. La próxima, por favor, con cámaras encendidas. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Qué pasa? Es que el mío no me sale, pero me puedo enviárselo nuevamente. ¿No le sale, Víctor? No, tampoco está. En el drive lo tengo ahí, pero también me pide un código. Mi viejo me pide un código. Mira, a ver, déjame irme a mi drive. Sí, o sea, sí, 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 vi cómo se envía, profesor, lo que es que lo... Tienes que ir a la parte de configuraciones. Te vas a la parte de configuración. Déjame irme un ratito de drive. Wait a moment, wait a moment, wait a moment, drive, drive. Acá está drive. Entonces, cuando vayamos a compartir... No, es que la subida, profe, en la subida, yo la subí como la antigua, el antiguo para ver video. Súbelo de nuevo, entonces. Porque, mira, tú presionas aquí compartir... Sí, 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 sí. Y tienes que ponerlo como para poderlo ver cualquier usuario. Ajá. O sea, eso lo hice bien, solo que en el video parece que lo hice mal. Lo subí mal, creo. Lo subí mal. Súbalo de nuevo, por favor. Entonces, déjame ver si puedo... Ya. Ok, chicos. Nos vemos el día de mañana, entonces. Cuídense. Tengan buena tarde, bonita noche. Sí, también. Listo, profe.